¿Qué es la Biblia? Esa salsa no se consumía, esa salsa se estaba quemando pero no se consumía y tan pronto ese hombre subió y llegó a aquel lugar, relata las escrituras que tan pronto iba a pisar aquel lugar, dice que salió una voz del medio de la salsa y le dijo detente, quita tu calzado porque el lugar que estás pisando es santo. Es que cuando la presencia de Dios desciende sobre un terreno, ese terreno se hace santo, donde está la presencia de Dios se va a quemar pero no se va a consumir. Y cuando Moisés empezó a hablar con aquel personaje que salía de aquella salsa, dentro de la comunicación, dentro de ese momento de presencia, Moisés le dijo pero como yo voy a ir a Egipto, como yo voy a regresar a la tierra que me vio nacer, ¿Qué van a decir? Y la voz que salía del medio de la salsa le dijo no te preocupes, solo dile yo soy, yo soy, oh mi alma adora el Cristo de la gloria, Él es el gran yo soy, Él es el gran yo soy, Él es el... Súbelo a la iglesia, súbelo a la iglesia, súbelo a la iglesia. El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy Súbelo iglesia Adórale Es un tiempo de adoración El gran yo soy La tierra tiemblante Los demonios huyen Al mencionar el nombre Del rey de reyes Ninguna potestad Ninguna enfermedad Los demonios tienen que salir corriendo El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy Súbelo iglesia Súbelo El gran yo soy 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 Aleluya 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 Escuche bien Moisés estaba hablando con Con aquel personaje Que le hablaba a través de la zarza Él escuchaba esa voz de trueno Él escuchaba esa voz poderosa Esa voz que salía De en medio de la zarza Le dijo Moisés no te preocupes No te preocupes Yo soy el que soy Yo soy el Dios De tus padres Yo soy el Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob No temas porque yo te voy a enviar No temas porque yo voy a hablar por ti No temas porque yo voy a hacer el milagro Hay una presencia iglesia El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy Moisés dijo Espérate Si él es el gran yo soy Ah pues yo voy a ir Yo voy a regresar a Egipto Porque la gente sabrá Que hay Dios en Israel Cuando tú proclamas El gran yo soy Cuando tú proclamas Al eterno Cuando tú proclamas A Elohim Cuando tú dices Yahweh Cuando tú dices Rafa Cuando tú dices Jireh Cuando tú dices Shama Rúbelo Aleluya El gran yo soy El gran yo soy Ay Padre ¿Qué es esto? Ay Padre ¿Qué es esto? El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy Aleluya Santo, santo Dios poderoso El gran yo soy Sopla Dios No eres mi amor No hay Dios Sopla entre las bancas Sopla entre las bancas No hay Dios El gran yo soy El gran yo soy Cuando Moisés Cuando Moisés llegó a Egipto Dice que se fue Y enfrentó a Faraón Y Faraón le dice ¿Y quién te ha enviado a ti? Moisés le dijo Mi Dios Ha dicho que sueltes al pueblo Mi Dios Me ha enviado A que tú liberes Su pueblo Y Faraón le dijo Ay, 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 ay Que yo me estoy gozando Y no he empezado a predicar A la baja Y Faraón dijo ¿Cómo se llama tu Dios? Hoy yo te pregunto ¿Cómo se llama tu Dios? ¿Cómo se llama tu Dios? Moisés le dijo El gran yo soy Ese es mi Dios Ese es mi Dios El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy Es mi Dios El gran yo soy ¿Ten?" Dejé es mi Dios El gran yo soy Yee es mi Dios Ché El gran yo soy